Todas nuestras pizzas, les ofrecemos ricas empanadas y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche. Un postre exquisito. Hacemos envío sin coste. Estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Llame al teléfono 965 14 54 47 y saboree todas nuestras especialidades. Rompemos los esquemas de la parrilla tradicional. Visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante, zona Plaza de Toros. Tibón, carne y vino. Reserva tu mesa en el teléfono 965 03 99 38. Tibón, asador, grill. Hamburguesas con estilo propio. También empanadas argentinas y postre. Gran variedad de cerveza. Reserva tu mesa o pídela a domicilio en www.toroypampa.com. Teléfono 603 809 822. Toro y Pampa. Federico García Lorca 93. El Pla. Elche. No busques más. En Aruma Mobile tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Sofás, sillones, armarios, dormitorios, muebles de jardín. Todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces. Aruma Mobile les espera en la calle Carratalán número 33, esquina a calle Alverola, en Alicante. Nuestro teléfono de contacto es el 649 710 438. SnapDrive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante. Hacemos revisiones, cambios de aceite y filtros, recarga de aire acondicionado, mecánica rápida, mecánica del automóvil. Somos especialistas en mecánica electrónica. El mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo. Todos los recambios, nuevos y originales, encuéntralos en SnapDrive, primeras marcas del mercado. Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan. Estamos en la calle Dr. Juice número 49, en el barrio de Veralúa, en Alicante. Nuestros teléfonos son 966 300 816 y 623 0304 10. Este espacio es una producción Urues. Hola, buenas noches. Estamos en la 107.7 Radio Millenium. Esto es una producción de Urues y esto es Sentimos el baloncesto. Bueno, un nuevo programa en esta nueva normalidad, ¿no? Que es esto, vivir con este virus dando vuelta. Realmente, si nos quieren seguir, nos pueden seguir por Facebook en Urues Alacán y por Instagram en Urues. Entonces, si hace, bueno, hace un par de meses nos preguntábamos si íbamos a tener, volver a tener baloncesto al margen de esta burbuja NBA, ¿no? A nivel internacional y lo que fue la burbuja ACB. Bueno, ya arrancó nuevamente la ACB, sin darnos cuenta. Bueno, algunos partidos suspendidos, algunos problemas de contagios, pero arrancó. Que era un poco lo que esperábamos todos, ¿no? Eran las ganas que teníamos de volver a baloncesto. Y a nivel local, bueno, también partidos amistosos de categorías locales. Y partidos amistosos de nuestro equipo de la ciudad, ¿no? El HL, el UCEPTUM. El fin de semana hubo un partido interesante en la ciudad de Calpe. Tenemos en línea a Iker, el entrenador de Calpe. Hola, Iker. Hola, buenas. Hola, Iker. ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, Iker. ¿Cómo va eso? ¿Qué me contás de esta...? Qué raro que es esta pretemporada, ¿no? Sí, muy raro, muy raro. Y además, yo a mí me escuché... Antes de ayer nos dijeron, nos comunicaron a la noticia de que la Liga se aplaza dos semanas más, con lo que supone también la reestructuración de la pretemporada de los equipos, pues el seguir con la pretemporada o el plantear nuevos partidos amistosos en los equipos, por ejemplo, equipos de la Liga o cercanos, y nos implica, pues eso, la modificación un poco de los planes que teníamos y está al inicio del 4. Así que se retrasa todo un par de semanas más con la probática que conlleva la decisión. Sí, sí, al final, esto lo que... al margen de toda la problemática de preparar toda esta Liga que ya es bastante lío lo que es Liga EVA, ¿no? Se suma toda esta incertidumbre. Pero bueno, esta incertidumbre se concretó en un partido el fin de semana, arrancaron la pretemporada. Después de tus tres años en Alfaz como entrenador, vuelves a tu casa, ¿no? Sí, tres como entrenador, cuatro jugador, vuelvo después de siete años. Bueno, seis años porque el año pasado un poco al margen por el tema de que tu papá y estuve antes echando la mano. Pero sí, después de siete años, con ganas, sobre todo con mucha ilusión de este proyecto en Calpe y de reencontrarme con activos jugadores que entrené de pequeño y con muchos pequeños de poder pequeños y sobre todo con compañeros que tuviera ocasión de jugar cuando yo estaba acabando mi carrera deportiva y yo siempre estaba en el banco. Así que, ilusionado con este proyecto. Este primer partido, bueno, bien, lo he visto, lo hemos podido ver, está en las redes. Un partido duro con Carolinas que también hace el debut. Bueno, ustedes ya no, pero ellos hacen el debut en esta categoría, ¿no? Algo histórico de un equipo de Alicante. ¿Qué nos puedes contar del partido? Bien, lo primero felicitar a Carolinas y agradecerle que viniera a jugar a Calpe para poder preparar la temporada y nada, con la buena Carolina es mucho mérito el trabajo allí de barrio de Alicante que pueda decir que seguro que con muchas dificultades que tenga Maracaba compitiendo, sobre todo en su casa, en esta liga y nada, pues el partido fue un partido de la verdad que duro, intenso, como bien ha construido a jugar siempre en el partido de Carolina, lo sabíamos, se le ha viciado a mis jugadores y la verdad que bien, el primer cuarto estuvo igualado, con nervios y precisiones, típico partido de primera temporada. Sí que verá que el segundo cuarto pudimos marcar, el segundo, el tercer cuarto, nuestro primo en ataque y sobre todo la superioridad, creo que en el tema del rebote pues la ven el partido. Abrir y echar en el marcador y, bueno, mantener un poquito la ventaja y sobre todo lo importante es que me sirvió para la preparación para la temporada, para probar jugadores, para probar cosas y para darle oportunidad a la gente de la casa y del B que nos está ayudando a entrenar a que pudiera enfrentar con él. Sí, vi que realmente es meritorio varios jugadores del club que están este año de vuelta en el equipo, eso es muy interesante. ¿Tienen la idea, Iker, de algún refuerzo más, alguna incorporación nueva a la plantilla? No, de momento no, y más este año con la situación como la estamos viviendo y como se está desarrollando la dependencia, no podemos marcar y de todas formas lo más orgulloso que me puedo sentir orgulloso es de tener a ocho jugadores de Calte del pueblo en el primer equipo, junto lógicamente con los esfuerzos interiores que tenemos que tener porque por la desgracia en nuestra localidad no hay gente grande y hemos tenido que tener a Fabio y a Arbado de Alicante y tenemos a Chico a Unai de Benidorm, o sea, gente de la zona y un único refuerzo de Benisa exterior y con eso es lo que vamos a competir este año en esta liga de B. Sí, sí, la verdad que viendo un poco el panorama de todos los equipos está todo un poco parecido, ¿no? He hablado con varios entrenadores de la categoría salvo algún equipo que se dispare no sé si pudiste ver un poco el recorrido de los equipos si viste que algún equipo está con una plantilla superior no sé si pudiste ver interiorizarte un poco Sí, sí, la verdad es que te mantengo con un poco bastante centrado desde la liga y por ejemplo con Víctor Rubio que está jugando una tía me decía un poco que la guía de Calte es la misma que la de ellos gente de la zona gente de Certa no tiene apartamento para alojar americanos o de los exteriores como tenía también en su día en Alfaz pero sí es otra filosofía y otro cambio de rumbo pero sí que es verdad que hay equipos que por ejemplo este año pues sigan apostando por las posibilidades que pueden permitir hacerlo como son Cartagena en este caso que se ha reportado fuera de España Sí, sigue el americano ¿no? Sigue el americano que estaba el año pasado también Sigue Michael Cren a un francés a francés de los 2-11 sí, un chico joven Exacto ellos han podido hacer una vinculación creo que con Capulcia para mí es un poco extraño ese tema de la vinculación que compitan en la misma liga en el mismo grupo no queda muy ético el tema ese pero bueno nosotros vamos por delante y luego por encima del grupo yo veo a Cartagena y veo a Alginés con la vinculación de la Riavia por motivos laborales y demás han conseguido fijarlo y la verdad han jugado determinante en el mismo grupo Sí, sí yo esto que comentás de Cartagena bueno he visto que bueno hoy por hoy en esta liga tener 4 interiores de 2 metros superando los 2 metros marca diferencia pero bueno al final ya veremos el tiempo pondrá cada equipo en su lugar ¿no? Exacto ya digo yo la filosofía de Cartagena en este proyecto es primar a los jugadores locales lo que podamos escoger de las zonas alrededor es mejor y llegar a donde podamos competir la liga ha bajado un poquito de nivel lógicamente con la falta de americanos y con la falta de equipos con presupuesto como también puede tener el PAP y demás yo creo que se va a estar quitando estos dos equipos ya te digo Cartagena y al dinero de que les dé un pelín por encima porque yo creo que el resto de partillas la liga va a estar muy igualada si Benidorm si Benidorm también se ha reforzado con un jugador de ustedes con Didi que estaba el año pasado y bueno Lucentum es una incógnita por lo que yo me he enterado un poquito por ahí mantienen alguna base de algunos jugadores el año pasado pero no se sabe mucho más y Ontenien si mantiene la base del año pasado lo que dices tú habrá dos o tres equipos que se descuelguen y el resto será bastante parejo Iker ¿qué nos puedes contar luego de la estructura del club? ¿cómo te lo has encontrado? ¿y qué perspectivas ves ahí en el club en la zona? Bien la verdad es que bien la verdad es que el trabajo hecho en los últimos años por constante y la presidencia por constante y más como por lo recortar la verdad es que no lo sigo porque tengo sobrevivir hasta en el club metido y me asumo desde cuando los entrenamientos con los jugadores vamos yo vivo en calcio el enlace con el club y eso siempre he tenido cada vez que puedo pues he bajado los tantos a verlos y sé que llevan trabajando muy bien durante estos últimos años y de hecho los futuros están dando ahí ¿cuál ha sido nuestro objetivo a la hora de cuando somos integrados al club? pues intentar recuperar jugadores a un jugador que había por fuera de Calte y sobre todo a un entrenador también que teníamos como digo yo desperdigado por la zona y intentar eso que unir a esta gente tanto jugadores como técnicos de la pueblo y seguir con el buen trabajo insisto que ha estado realizando tanto Constantivas en la presidencia como Loren González ¿y de Loren qué sabemos? ¿que sigue vinculado al club? sí Loren ahora se ha dedicado al tema de la cartera de los más pequeñitos tenemos un poco de coordinador de los más pequeños un poco pues a estudiar o a dirigir a los monitores que tenemos en los más pequeñitos y sí que es verdad que él se ha desplazado y vira a Valencia entonces ahí viene y no puede centrarse tanto lo que es el tema del senior y se le ha buscado una reubicación digamos en el tema de las escuelas al final esto siempre me resulta súper interesante cuando ves que en los equipos de minibásquet vuelve gente a trabajar con ya no hablo con experiencia o no pero que realmente tiene capacidad como para hacer un trabajo prolijo porque al final no sé si a vos te parece Iker pasa que ya tenés muchísimo recorrido en esto tanto como jugador como entrenador que a veces como que descuidamos el minibásquet como que bueno ponemos en el minibásquet a gente joven y no hablo no digo que sea malo o bueno gente joven sino que como descuidamos esa categoría ¿no? Sí no solo eso además muchos clubes también los clubes lo que hacen es a jugadores que pichan meterlos en las en las los equipos inferiores en los pequeñitos a formar a jugadores o extranjeros que manejan el idioma con la dificultad que se conlleva y les pone siempre a los más pequeñitos ya estamos haciendo el contraproducente porque si tenemos que dedicarnos a formar jugadores con gente que no está preparada para formar jugadores los jugadores poco van a avanzar una temporada entonces la verdad es que la figura de Lora en este caso nos ha venido muy bien para poder ubicarnos en el tema de los más pequeñitos a veces lo que comentas al final parece que ponemos al último entrenador de la escuela o al que menos conocimientos tiene y le dejamos ahí un poquito abandonados totalmente para mí hace años que siempre termina siendo un punto de discusión damos oportunidad a entrenadores jóvenes sí pero lo que dices tú una cosa son entrenadores jóvenes y otra cosa es un jugador que no tiene experiencia podemos hablar de entrenadores jóvenes con una licenciatura de educación física o con una capacidad preparada pero es raro es muy raro lo que a veces pasa con eso Iker ¿cómo ves con esta nueva normalidad? porque recién venía escuchando el equipo de Melilla que está con bueno tuvieron que entrar en cuarentena con sus jugadores porque bueno le dieron dos positivas dos del cuerpo técnico ¿cómo lo ven ustedes en las ligas? bueno estas como la de Eva Nacional imagino que el Eplata será un poco más de lo mismo con presupuestos bajos para controlar todo lo que es este virus ¿cómo lo tienen ustedes? pues la verdad es que la situación es muy muy complicada y más que menos preocupante ayer mismo por la tarde hablaba con un entrenador de Paterna y me comentaba que su ayuntamiento les deja jugar pero no les deja ducharse ayer nos dijeron que por ejemplo tenemos que hacer pruebas obligatorias antes de cada partido con el esfuerzo económico que supone ahora para un equipo que ha planteado una temporada o una temporada o dos presupuestos ahora que cada semana tenga que plantearse una inversión de dinero un delegado de COVID en cada partido unas manparas protectoras en la pista en la mesa de oradores pues al final va a ser todo complicado y no te lo ponen fácil si tampoco la federación echa una mano o ayuda o ayuda en los temas de los rastros aquí los equipos ya sabes como está la Liga Eva económicamente los clubes también hacen las cuentas al detalle y este gasto que nos han venido ahora todos los clubes pues imagino que afectará el tema de salud pues complicado complicado pues los aguntos también nos comunicaron que han estado jugadores en cuarentena o el equipo de la partida estuvo en cuarentena pretemporada no han podido hacer pretemporada y yo a mis jugadores dije hay que ser un poquito conscientes hay que tener sentido común pero cualquiera estamos en disposición de caer contagiados imagínate que nos que tuviéramos que realizar a estas fechas una cuarentena un equipo como quedaría la cosa totalmente aparte aparte si luego se sigue el protocolo que da sanidad son 10 días luego nuevo PCR y otros si te da negativo si te da negativo puedes volver o si no 15 días directamente ¿no? es un poco va a ser y luego no sé cómo bueno cómo qué va a pasar cuando dentro de la competencia ¿no? se van a aplazar yo creo vamos a tener que acostumbrarnos a ver partidos aplazados el tema de los partidos aplazados yo lo comentaba el otro día no es que te aplacen un partido o dos es que llegará un momento que igual no se pueden aplazar tantos partidos y no sabemos si la federación va a tomar la decisión de que juegues con el day o juegues con el junior porque llega un momento que las fechas no sé no sé cómo va a cuadrar el tema comentan que en Madrid igual no empiezan hasta enero no sé cuántos partidos van a jugar pases finales va a afectar meses jugará yo la verdad es que soy bastante negativo en el tema yo creo que vamos a volver para atrás y no sé cómo estará yo creo que la competición llegará un momento que habrá que yo creo que habrá que pararla en algún momento porque yo creo que va a ser inviable sí, sí, sí yo creo yo creo lo mismo y bueno esperemos que hoy escuchaba en Euroliga ¿no? que hasta se estaban planteando sancionar a clubes que no con un 20-0 ¿no? con perder el partido pero bueno ya veremos veremos cómo como sigue todo ¿tiene algún partido cercano a un amistoso para para dentro de poco? sí, bueno la semana que viene vamos a bueno tenemos pendiente de cerrar un partido con Moisén de Primera Nacional lo que no fue el año pasado que está autonómica pero trae jugadores americanos o sea hay un par de jugadores americanos también y podremos competir con ellos pero si te digo la verdad Beto me está resultando muy difícil cuadrar partidos con tanto jugadores con equipos de EVA como con Nacional los que no se quieren desplazar de otras comunidades no tienen el pabellón disponible o no como paterna no tienen las duchas disponibles la verdad que es una situación muy atípica para mí para todos y la verdad que cuadrar un partido amistoso por eso insisto arraigar con Carolina el aprendimiento que me hizo en su vida Javito porque la verdad que nos vino bien porque no encontrábamos rival para nosotros si si esto yo creo que va a ser una constante bueno esperemos que que sea lo más normal posible y y ya si podemos terminar la competencia digo que sería ya una alegría enorme pero bueno por ahora es es el día a día y y ver cómo avanza todo Iker te voy a ir despidiendo muchísimas gracias por estar en el programa a ver si ya como ya te dije la próxima a ver si puedes venir tú y Alejandro o Lorenz o el que quiera esta es su casa para cuando quieran venir a bueno a darle a darle salida al baloncesto local perfecto nada lo último a reconocer es el trabajo que hacéis viene muy bien que publicéis el baloncesto al baloncesto alicantino y nada animo y así trabajando igual de bien muy bien Iker Benzazueva entrenador de Calpe un abrazo grande otro para vosotros pues nada este yo creo que eh el esfuerzo que hacen estos estos equipos eh de de EVA eh hoy lo hablaba con con el entrenador Javito el de de Carolinas y claro me contaba que el día a día se transforma en 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 a ver me levanto y a ver qué tengo que qué me falta hoy ¿no? el médico en el mismo partido con las pruebas nuevas de PCR eh ambulancia la pista tiene que estar en condiciones la verdad que es como decía Iker hace falta hace falta un apoyo de de algún lado ¿no? tanto de federación o de o de o de alguna entidad que que ayude a estos clues a llevar adelante la competencia eh bueno el fin de semana también siguió como con el baloncesto local eh tuvimos ya otro amistoso importante y el HL a Lucentum bueno jugó su su primer amistoso en 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 un torneo que se juega siempre con división inferiores que este año hicieron un partido con el Cobirán Granada y bueno ganó Lucentum 90-80 pero tenemos a a mi compañero Ramón Juan de Lucentum Blogging buenas noches Ramón hola que tal muy buenas tardes ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien muy bien con ganas ya de hablar ya de baloncesto de ver que poco a poco empiezan a avanzar los partidos con esas dudas esas incertidumbres que todavía tenemos todos pero bueno a poco se intenta buscar cierta normalidad sí sí la verdad recién lo decíamos con Iker hace hace un tiempo atrás pensar que íbamos a tener baloncesto era era algo raro ¿no? pero bueno los partidos se van jugando y yo creo que hay que ir disfrutándolos da igual la categoría que se jueguen lo que lo que podamos ver ¿pudiste ver algo de del partido del de este nuevo proyecto HLA Lucentum? sí sí pude ver el partido que bueno lo subieron en la página de Facebook del club baloncesto Aspe y bueno la verdad es que fueron buenas sensaciones ver un poco de nuevo el valor rodando ver a a Lucentum que bueno mantiene esas ideas claras que tenía el año pasado el mantener el bloque la pareja de bases el cuerpo técnico y varios jugadores yo creo que eso está ayudando mucho en la preparación y en que los sistemas bueno recordaran un poco al estilo del año pasado con las cosas diferentes que hay pero bueno esas buenas sensaciones para hacer el primer partido sí yo la verdad que bueno algunos jugadores que me resultaron súper interesantes como Jurovsky el zurdo me gustó mucho Jonas ahora el pivo me pareció también hablo de los jugadores nuevos ¿no? porque los que ya teníamos los de Rafa Huertas me parece que le da un ritmo interesante creo que creo que el equipo y no sé si coincidís defensivamente me gustó muchísimo sí sí estuvo estuvo muy intenso tenemos este año a Chumis se suma a Jorge Bilbao que yo creo que es una pieza de intensidad terrible sí y como comentaba yo me quedé prendado de Jurovsky es un jugador que tiene una calidad y una rapidez para armar el brazo abriéndose al tiro exterior que a poco que esté enchufado yo creo que vamos a disfrutar mucho con ese ese tipo de jugador ¿no? porque viendo alguna de las jugadas o sea la facilidad con la que lanza de tres y tiene también capacidad de poner el balón al suelo yo creo que es un jugador muy muy vistoso y muy espectacular sí coincido totalmente y no sé si te causó la misma sensación me pareció ver a los tres veteranos por decir de una manera ¿no? a Jompar a Hurtasun y a Rafa Huertas con unas ganas y un ritmo altísimo a nivel defensivo bueno y a nivel ofensivo también no sé si te causó la misma impresión sí la verdad es que jugadores de esa veteranía que han pasado muchos de bueno Jompar y Hurtasun sobre todo incluso por ACB verlos con esa intensidad yo creo que que es un lujo que además tiran ellos de la gente más joven ¿no? y yo me quedo con Jompar que hizo un partidazo creo que acabó con 16 puntos sí y algunas jugadas de confianza ¿no? para ser pretemporadas físicamente se le veía muy muy bien lanzando de tres con soltura incluso quedó en la sombra Justin Pitts ¿no? estuvo más distinto sí, totalmente sí, sí comparado con con Jompar ¿no? que recordemos que tiene 38 años y lo ves jugar y parece que es el más activo del equipo yo lo veo la verdad a mí el equipo me gustó muchísimo muchísimo así que yo creo que el debut y el nuevo proyecto y las sensaciones son son muy muy positivas ¿ha visto también por ahí noticias del tema de la nueva asistencia de público? no sé si tenés información sobre ese tema sobre el protocolo sí, hoy mismo el club ha lanzado un comunicado diciendo que bueno la idea que tiene según la normativa es que vaya a haber público en las gradas lo que no saben es dependerá de la consellería de sanidad si son 400 espectadores o hasta 1300 que es lo que el club solicita lo que pasa que es semana a semana cuando te dan la autorización en función de cómo vaya la epidemia si te dan permiso para esos 1300 que luego ya se regularía por una aplicación informática en la que los abonados tendrían lógicamente preferencia para recoger butaca con espacio de seguridad mascarillas y demás pero bueno la verdad es que ojalá se pueda con esas circunstancias extrañas de todos separados en la grada con mascarillas pero bueno parece que visto cómo está el panorama sería un lujo poder llegar a tener unas mil personas en el Pedro Ferrandi en los partidos sí, la verdad que sí sería un número para lo que se está oyendo sería un número brutal ¿no? sí, sí la verdad es que hace a lo mejor un par de meses nos parecería impensable y bueno ojalá la cosa vaya yendo poco a poco mejor y se pueda empezar con esos mil espectadores y ojalá a final de temporada se vaya relajando un poco la situación y podamos acercaros un poquito más a la normalidad que seguramente tarde en llegar del todo pero bueno que poco a poco se vaya avanzando y disfrutaremos de lo que se vaya pudiendo con prudencia ¿no? que es lo principal He visto que bueno se han incorporado al cuerpo técnico dos Raúl Lozano y Fabio Taurela ¿tenés información sobre los chicos que van a desarrollar dentro del cuerpo técnico? concretamente no sé creo que Raúl Lozano creo que iba a coordinar lo que es el mini o sea los equipos de mini básquet pero también que están entrando en colaboración con el primer equipo ¿no? en general el cuerpo técnico que bueno se reestructura este año también pasando a entrenar el femenino Fernando Supervilla y José Antonio Sánchez quedándose un poco de coordinador general ¿no? yo creo que hay una reestructuración general en el cuerpo técnico que veremos al final cómo queda definida sí por eso había visto eso yo es más los vi a los dos a los dos entrenadores en en ASPE y bueno la verdad que me pareció interesante eso ¿no? entrenadores jóvenes sumarlos a la y de la zona principalmente sumarlos al cuerpo técnico ya en su momento habían estado los entrenadores como Juan Biabat Oscar de Tortillo César entonces me pareció súper interesante ver que hayan entrenadores de la zona que estén en el en el cuerpo técnico y se le dé la oportunidad ¿no? a esta gente joven que es difícil llegar a este espacio sí y bueno reforzar un poco todo ese trabajo técnico con más personas pendientes de de en mayor o menor de día también cerca de ese primer equipo y como dices tú gente de aquí que pueda poco a poco ir ganando espacio y bueno más adelante pues tener quizá puestos todavía de de más responsabilidad en el club ¿no? que eso es importante ¿no? que vaya creciendo también el el entorno de baloncesto aquí en Alicante totalmente Ramón venía escuchando el tema de Melilla no sé si te si estás al tanto de de del confinamiento que tuvo el equipo he escuchado que decías 72 horas antes del partido tienen que ser un PCR esto esto puede ser que sea así bueno Melilla estuvo ha estado prácticamente dos semanas parado por dos casos en el cuerpo técnico y creo que ante ayer o ayer regresaron a los entrenamientos en principio buena noticia y si en principio el protocolo de la federación lo que decía es que antes de empezar las competiciones todos se harían un PCR creo que 72 horas antes pero luego ya no había una pauta clara ¿no? cada equipo está siguiendo unos protocolos haciéndose pruebas más o menos regulares y bueno un poco incertidumbre esta semana también salta la noticia en Le Plata creo que la roda también ha tenido que parar paró Prat hace unas semanas como comentabas antes también con Ikele yo creo que nos tenemos que acostumbrar a parones aplazamientos y va a ser un factor más en la competición esta temporada o sea digamos que el equipo extra que se mete es el virus y va a perjudicar a unos equipos seguramente más que a otros dependiendo de los casos pero hay que contar con ese factor sí sí y también escuchaba bueno como el tema del presupuesto había visto que el Lucentum tiene un presupuesto de 750.000 euros y 500.000 para la plantilla y yo imagino que muchos clubes tendrán que también valorar el tema de parte del presupuesto o si no lo tenían en las cuentas el tema del tema sanidad ¿no? Sí en el acuerdo también que hubo entre Federación y ACB por el que se renunciaba digamos a un ascenso una de las cosas que había era una notación económica para los clubes que se iba a repartir se decía en torno a unos 50 50 y pico mil euros que iban pues bueno tenían que ir dirigidos un poco a estas cuestiones al tema de las retransmisiones televisivas que casi todos los clubes en Leboro están entrando en contacto con algunas emisoras para que acaben retransmitiendo pero como también comentabas antes en Leboro quizás hay un margen económico para poder afrontar no como ACB ni mucho menos pero bueno un poco algo de gastos así pero en cuanto bajamos de categorías el panorama es complicado hay mucho menos margen para todo eso complicado próximo partido Ramón que tiene el HL Alicante en Usentum este sábado un partido que se ha anunciado esta semana no estaba previsto contra Jairis Pedro Ferrandi a puerta cerrada y anuncian que va a haber retransmisión por streaming eso es importante entonces va a haber retransmisión eso ha anunciado el club si no sabemos exactamente si será por youtube o por otra plataforma pero el club anuncia que habla de streaming buena noticia pues nada lo veremos por ahí ya lo comentaremos la semana que viene Ramón Juan Usentum Blogging buenas noches muchísimas gracias un placer como siempre cuídate nos vemos hasta luego pues nada vamos a publicidad y seguimos con sentimos el baloncesto este espacio es una producción Urues Pizzería Timoteo les esperamos en la calle San Mateo número 42 disfrute de nuestro clásico 3x2 en todas nuestras pizzas les ofrecemos ricas empanadas y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche un postre exquisito hacemos envío sin coste estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche llame al teléfono 965-14-54-47 y saboree todas nuestras especialidades rompemos los esquemas de la parrilla tradicional visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante zona plazo de toros tipón carne y vino reserva tu mesa en el teléfono 965-03-99-38 tipón asador grill hamburguesas con estilo propio también empanadas argentinas y postre gran variedad de cerveza reserva tu mesa o pídela a domicilio en www.toroypampa.com teléfono 603-809-822 Toro y Pampa Federico García Lorca 93 el plan elche no busques más en Aruma Mobile tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar sofás sillones armarios dormitorios muebles de jardín todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces Aruma Mobile les espera en la calle Carratalán número 33 esquina a calle Alverola en Alicante nuestro teléfono de contacto es el 649-710-438 Snap Drive tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante hacemos revisiones cambios de aceite y filtros recarga de aire acondicionado mecánica rápida mecánica del automóvil somos especialistas en mecánica electrónica el mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo todos los recambios nuevos y originales encuéntralos en Snap Drive primeras marcas del mercado más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan estamos en la calle Doctor Juice número 49 en el barrio de Veralúa en Alicante nuestros teléfonos son 966-300-816 y 623-0304 este espacio es una producción URUES bueno volvemos sentimos el baloncesto primero quiero quiero agradecer a la gente de Don Timoteo que nos han traído bueno la pizza que nos traen toda la semana y ya nos tienen este mal acostumbrados así que el día que el día que no vengan realmente lo vamos a sentir pero bueno muchísimas gracias a la pizza a Don Timoteo y bueno si pueden pasar por ahí este yo creo que no los van a defraudar continuamos y bueno es inevitable no hablar del mejor baloncesto del mundo aunque a veces cuando preguntamos NBA o Euroliga mucha gente sigue con el tema de prefiriendo Euroliga pero bueno no podemos dejar dejarlo pasar y tengo a mi compañero Adrián en línea hola Adrián hola Beto buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? pues la verdad un poco cansado los partidos ya son obligatorios verlos sin faltarse ni un minuto del partido y la verdad que he cansado pero con muchísimas ganas de ver más NBA pues ¿qué nos puedes contar de bueno de este de este Laker Denver Miami Boston ¿no? un 2-1 3-1 ¿cómo lo estás viendo? pues ayer se jugó el cuarto partido entre Miami Heat y Boton Celtic victoria de Miami Heat la verdad victoria muy contundente sobre el equipo de Brad Steven de los Boton Celtic un Tiger Hero que ojo tenemos que apuntar su nombre 37 puntos nada más y nada menos con 20 añitos sí, segundo año ¿no? sí no, no, no año rookie año rookie no, perdón perdón, año rookie claro es novato es una de las sensaciones de la temporada de Miami Heat ayer dominó el partido su antojo y la verdad que hay que echarle un ojo apuntar su nombre porque pinta a Estrellón sí, sí una bestia ayer 37 puntos una bestia un tirador asesino sí, una escuelta muy rápido muy veloz 1'91 de estatura como tú bien has dicho muy buena mano muy buena muñeca tiene un gran acerto desde la línea de atrás y es un jugador que hay que tener muy en cuenta para el futuro porque en la NBA actual con tanto triple con tanto tiro desde una distancia relativamente lajo es un jugador que puede ser una estrella ¿cómo ves Adrián? esto en las dos conferencias son dos dos prototipos ¿no? lo que se habla del small small de un equipo con un solo interior y muchos exteriores y Miami Miami-Boston es un poco esto con solamente Teis el alemán en Boston y en Adebayo en Miami y luego por el otro lado un poco más tradicional ¿no? los Lakers con un Davis-McHee o un Mislav-Jokic ¿cómo ves esto? ¿por dónde ves que van los tiros? ¿por dónde se va el baloncesto NBA? ¿por dónde crees que va a tirar más? Bueno Roberto como tú has comentado Miami Heat y Boston Celtics son equipos que no tienen un pivot bueno por parte de Miami Heat Van Adebayo la verdad que suele estar es un gran jugador pero no utilizan tanto el pivot de hace 20 años un hombre interior en la pintura que solo coja rebotes anote defienda ahora sabemos cómo son los pivot son pivot que tienen muy buena muñeca desde la línea de 3 tienen incluso un tiro consistente desde media distancia por ejemplo Van Adebayo y en comparación con los Ángeles Lakers con Denver Nagers que son equipos de otra conferencia de otro tipo de baloncesto es verdad que en los Ángeles Lakers podemos ver a Jabal y a Howard a Anthony Davis que son 3 torres que son de los 3 jugadores más dominantes del NBA en cuanto a físico y tenemos dos baloncestos muy diferentes hemos tenido el caso por ejemplo de Houston Rockets que no ha funcionado nada ha sido el small ball llevado al nivel si si al máximo al extremo sin jugar con un jugador que mide más de 2 0-5 2-0-6 a lo mejor era el jugador más alto y no ha funcionado bien yo creo que el baloncesto siempre va a necesitar un pivot creo que siempre va a necesitar un jugador alto y lo está demostrando equipos como Botton que es Daniel Teis el alemán que es un jugador que no es una estrella no tiene calibre de estrella pero aporta mucho aporta puntos aporta rebotes aporta defensa y creo que siempre va a ser necesario tener un jugador interior grande y dominante si si Davies Davies lo está mostrando Anthony Davies me parece un jugador de otro planeta y sigue siendo el 4 tradicional de toda la vida jugando de espalda jugando de frente intimidador y que me podes contar que te pareció los Clippers no se que opinión tenias vos si Leonard hubiera seguido en Toronto o este cambio fue acertado ¿cómo lo ves? Hombre hablando de todo lo pasado podemos decir que Toronto Raptor ha echado de mano a Kevin Willenard y Kevin Willenard ha echado de mano a Toronto Raptor la decepción de los Ángeles Clippers es increíble es una decepción que nadie se esperaba ante un rival entre comillas por decirlo de alguna manera un poco débil como Denver Nuggets que aunque ahora pasados los días pasados la eliminatoria sabiendo el resultado sabemos que es un equipo muy serio que está haciendo la revelación de los playoffs pero creo que la decepción de los Clippers se centra sobre todo en la falta de confianza en la falta de mentalidad ganadora de la franquicia en 50 años de historia no han jugado todavía en las finales de conferencia ya han tenido grandes equipos como el de esta temporada o George Kevin Willenard y tuvieron hace un par de años hace tres años a Chris Paul y a Bill Griffin así que yo creo que el fracaso de los Ángeles Clippers es más institucional de franquicia como un peso que tienen en la espalda de no ser una cultura ganadora de vivir en la misma ciudad que los Ángeles Lakers y no ser capaces de emular lo que hace su vecino totalmente totalmente a ver ya veremos qué pasa bueno la gente es libre y el verano que viene hoy escuchaba que Adam Silver decía que hasta hasta el 2021 no hay NBA así que bueno sí se especula algo de que puede ser a principios de enero el 20 de enero 25 de enero pero todavía no hay nada oficial hay varios hay varios meses como para bailar ¿no? en en noticias y Adri ¿qué te parece el trabajo de Erick Polestra el entrenador de Miami siempre yo digo ¿no? al final las apuestas lleva 11 años en el club empezó en la franquicia perdón empezó con tiene 41 años empezó con con 30 y con 30 y pico con un entrenador joven y ahí está ¿no? ¿qué te parece esto? bueno como tú comentas es un entrenador en mi opinión de los mejores entrenadores de la liga tiene una filosofía muy acorde a la que tiene por ejemplo Miami Heat como franquicia hace un combo increíble con Pat Riley con el jefe con el jefazo con el jefazo de Miami Heat y solo hay que ver los últimos 20 años de la franquicia de Miami ganaron el anillo en 2006 ganaron el anillo en 2012 en 2013 son un equipo que en los últimos 15-16 años siempre ha estado ahí arriba está a una victoria de volver a llegar a unas finales de la NBA con un equipo que nadie daba mucho por él pero que está cumpliendo la expectativa está jugando muy bien y creo que el proyecto es increíble creo que la clave de que funcione tan bien una franquicia como Miami es la confianza que tiene en el entrenador el entrenador tiene pía libre el equis vueltra tiene pía libre a moldar el equipo a su gusto los jugadores que quieran siempre van a intentar conseguirlo tanto en el mercado de agentes libres como en intercambios en traspasos y creo que yo creo que la clave del éxito de Miami Heat en estos últimos años es lo que te he comentado antes la confianza que le da Patrick Riley que es uno de los mejores presidentes de la NBA y de su historia en un entrenador como Eric Esfuerza que vino muy joven pero que tenía la idea muy clara y que ha instaurado en Miami Heat una cultura ganadora Sí, sí ojalá ojalá Adrián esto se pueda lo copiar en algunos directivos locales porque acá a veces yo veo en la desesperación por resultados te estoy hablando en categorías inferiores a veces o torneos locales parece que tienes que ganar ya y a veces es un ejemplo estos grandes organizaciones que hacen estas apuestas Yo siempre he pensado que para que un proyecto deportivo funcione siempre se necesita un tiempo dos años tres años para de verdad empezar a crear lo que un entrenador quiere en el equipo la falta de paciencia es uno de los pilares de un salón de aquí del deporte Pues nada Adrián Mercader nuestro experto en NBA muchísimas gracias Adrián y nos vemos ya en las finales ¿cómo ves? ¿qué equipo ¿qué sensaciones tienes? Hombre quedando los equipos que quedan ya los Clippers eliminados Milwaukee Bucks eliminados también no hay que quitarle el ojo a ninguno del equipo porque todas las eliminatorias siguen vivas pero creo que la Ángela y el Laker si antes de empezar los play-offs eran los favoritos creo que ahora siguen siendo los favoritos pues nada a ver si a ver si es verdad Adrián Mercader un abrazo grande muchísimas gracias Beto un abrazo cuídate cuídate mucho pues nada acá lo un olor un olor esto de dejar la pizza ahí un peligro pero bueno ya veremos a ver en qué termina el tema NBA recién a veces uno piensa ver estas estructuras de clubes grandes siempre siempre me viene a la cabeza el Obradovic en Fenerbahce y en otras instituciones el Popovic en San Antonio y al final el tiempo dice que pone a los equipos en su lugar y si y si dejan trabajar a entrenadores o a cuerpos técnicos los éxitos los éxitos llegan pero bueno el que llegó el que llega ahora es mi compañero José Manuel de de Vázquez Alicantín a ver que a ver que nos que nos trae hola hola José ¿qué tal Héctor ¿cómo estás? aquí estamos recién recién hablábamos con Adrián el tema un poco esto ¿no? de 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 Spolestra el entrenador de Miami de darle continuidad ¿no? que bueno tú has sido entrenador y sabes que a veces hay directivos con poca paciencia ¿no? sí bueno vivimos en el mundo de la inmediatez y todos los resultados tienen que ser a corto plazo incluso en proyectos de futuro con lo cual es lo que nos toca en estos tiempos sí sí complicado complicado el tema bueno José vi que hoy salieron en el sorteo de primera nacional ¿no? sí sí ya tenemos empezamos a tener novedades de nueva normalidad y hoy la federación ha sorteado tanto los grupos como de primera nacional masculina y femenina como los niveles uno de los de formación o sea tenemos ya las primeras categorías de que organiza la federación ya tienen su la composición de sus grupos y la novedad la principal novedad digamos es que no hay sorpresas no hay novedades veníamos de otros años en que siempre a última hora en la excepción de repente se enoja y algún equipo de la competición y por qué casualidad algún equipo de cantino casi siempre y este año en las primeras competiciones todos aquellos equipos que tenían derecho para participar en esas competiciones se han hicierto sí vi que vi en el grupo Denia Denia estaba en sí Denia sí estaba en autónica pero ya con el tema de los ascensos a Eva todo el tema de los ascensos y la desaparición también de Benidoro de Primero Nacional porque recordemos Benidoro año pasado tuvo que sacar el equipo en Primero Nacional dado que la federación consideró que su inscripción en Eva había llegado tarde o tenía un defecto de forma no le admitió la inscripción en Eva y urgentemente tuvo que conseguir una plaza en Primero Nacional y competir durante bueno recurrió el tema de la exclusión de Eva un juzgado le dio la razón con lo cual a la segunda jornada ya pudo competir en Eva pero de forma provisional entonces a mi me parece estuvo Benidoro compitiendo con un equipo en Eva y con prácticamente el mismo equipo en Primero Nacional al final bueno pues como la razón que se le han dado este año Benidoro solamente sale en Eva y dejó plaza en la Primera Nacional con lo cual teníamos Tenia ya había pedido la plaza durante ese tiempo y se habían confirmado ya en el mes de julio ya tenía confirmada la plaza con lo cual tenemos este año tenemos un grupo recordamos que la Primera Nacional son dos grupos de doce equipos que clasifican cuatro para la fase final y el grupo B el grupo donde están los equipos alicantinos tenemos un grupo de nueve equipos alicantinos Adesabi Altea Montemar Jorge Juan Ilicitano Tenia Elche Innova y La Vila tendremos un duelo un derbi visitano este que promete ser interesante y el grupo lo completan los que estaban previstos los más cercanos a la provincia de Alicante San Pedro Moisén Sueca y Santiva Recién me decía Iker que había hablado con Moisén que iban a jugar un amistoso y hablaba que habían traído tres americanos te acuerdas que el año pasado ya hubo problemas con este tema con el tema de Ontinien ya hubo sus problemas sobre todo porque al final el problema de papeleo bueno americanos americanos o africanos sí o africanos el problema salió que bueno pues hubo noticias a nivel nacional no solamente no se nombra Ontinien precisamente sino se nombraba otras plazas y consideradas también importantes a la hora de importar jugadores africanos y de que bueno la documentación no era la correcta no se habían cumplido los trámites legales a nivel de contratación pues parece ser que tenían un bueno pues tenían como un simplemente un permiso de turismo no llevaban de residencia y hubo sus problemas y al final muchos de estos jugadores a mitad de temporada tuvieron que abandonar ya no solamente el equipo sino el país un tema un tema raro al final lo que pasa es que bueno tú que estás muy metido en la categoría resulta extraño resulta muy extraño muy extraño que en la quinta categoría nacional empecemos a hablar de fichajes de transfer y de cosas extrañas estamos hablando de la quinta categoría nacional que encima este año con el tema del COVID ya de por sí digamos se devalúa un poquito el nivel de los equipos no por nada sino porque hay muchos jugadores que no quieren bueno pues que no quieren arriesgarse este año pero normalmente no quieren arriesgarse a a que le transmitan la enfermedad y donde la mayoría de los equipos pues tienen jugadores locales pero es que eso mismo está pasando en Liga Eva o sea en la suridad y eso mismo está pasando o sea lo comentabas antes tú con Iger o sea bueno calpe es tradición calpe es tradición de que tiene su equipo los normales el equipo de jugadores locales o de la zona pero Benidorm también apuesta por 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 tener jugadores de la zona queremos saber el resto que seca pero vamos es muy complicado en el tema de jugadores extranjeros ya en esta cuarta categoría que por ejemplo en el grupo B en el grupo B de la comunidad Medivirus igual de Castilla-La Mancha estamos plagados de jugadores extranjeros pero en estas circunstancias en la quinta categoría te gastas el dinero en través de jugadores extranjeros si tienes dinero y quieres subir ha habido plazos suficientes en Eva durante todos estos años para conseguirla directamente sí sí aparte no sé siempre siempre es interesante que estas categorías sean para para fomentar al jugador local a los jugadores jóvenes no sé yo creo que no solamente trastoca la competencia sino que yo creo que perdemos un poco el objetivo de la categoría perdemos el norte perdemos el norte las ambiciones si dijéramos que es imposible pero si es que en los tiempos actuales que corren cuando llega la federación oferta plazas en las categorías superiores porque es que pues económicamente es muy complicado entonces gastas el dinero en tener un equipo con jugadores extranjeros en la quinta categoría si es que para mí entenderlo tiene razón de eso Sí, sí, sí un tema que bueno es para largo y tendido de esto José ¿cómo ves el tema de formación este año a nivel de los equipos de nivel autonómico? Yo estoy viendo que bueno que ya la separación bueno como ya me dijiste fuera de programa la separación con el Valencia-Basca hace años que ya es complicado es un mundo o sea bueno Valencia-Basca antaño antaño yo recuerdo posiblemente hace 10 años Valencia-Basca también era un nivel bueno sacaba un nivel superior a todos a los demás equipos recuerdo y si tú también recordarás que hace unos años cuando las categorías no había los niveles 1, 2 y 3 sino que era autonómico y eran grupos de 12 permitían al equipo por ejemplo el equipo campeón infantil del año anterior le permitían jugar en la categoría cadete siempre y cuando no descendieran y Valencia-Basca tenía su infantil jugando en la categoría cadete y además se quedaba el cuarto el quinto o el sexto de la competición o sea que el nivel Valencia-Basca siempre ha sido muy superior claro desde que primero se ha hecho cargo de la formación Andreu Casadeval o sea todo un crack en este tipo de competencias además ha formado un equipo de muy buenos entrenadores y muy buen coordinador y además muy numeroso las instalaciones de la alquería que son espectaculares y digamos un lujazo que tiene Valencia allí y además le ha permitido captar todo lo que hay y todo lo que habrá de jugadores de Valencia alrededor de Valencia de Castellón y de la provincia de Alicante bueno pues ya estamos hablando de como nos mirábamos en los años 80 con la NBA estamos a años luz eso no significa que luego los partidos hay que ganarlos en la pista totalmente pero estamos a años luz ahora mismo Valencia-Basca está a años luz bueno sorpresas habrá pero ya no hablamos es que eso es en masculino en femenino empieza ya a pegar ese salto también porque hasta ahora bueno pues tenía su su contraposición con Piquet en Claret claro ha tenido un par de años de miles de presencia en Claret y bueno y San Blas aquí en Alicante sí que le daban guerra a sus equipos exactamente le daban guerra pero pero vuelven a captar el equipo infantil de Valencia-Basca y femenino el año pasado que lo llevaba el LAC llevaba Laura Lago es entrenadora de San Blas de Alicante y estaba antes de suficar aquí en Alicante y el equipo infantil que ganó la minicopa de Valencia-Basca bueno en sus filas estaba Aguafán que es una jugadora de Santa Pola de padres senegaleses espectacular alta físicamente muy bien y bueno que el equipo era arrasaba prácticamente arrasó prácticamente en la minicopa ya se nota también esa diferencia y si me preguntas por los equipos alicantinos pues habrá que ver qué nivel tenemos este año porque desgraciadamente desgraciadamente bueno pues hemos perdido un poquito el paso con respecto a años anteriores hace poquito tiempo hace 3-4 temporadas por lo normal es que siempre hubiera un equipo alicantino en las fases finales hemos empezado a perder esa costumbre y lo que era una cosa habitual empieza a ser una cosa excepcional no sé si hace dos años bueno hablamos hablamos de alicante ciudad en la provincia siempre tenemos pero excepto el último campeonato junior ganado por seguro meridiano que te acordaste muy bien de él ¿no? sí hemos pasado un par de años de seguida en el junior pero bueno ahí está Montemar también pero bueno empieza a ser una cosa excepcional el que alicante consiga meter un equipo en las fases finales bueno será malo este pase esperemos que cambien las torres ¿sabes qué me parece José que lo venimos hablando hace varios programas que siguen saliendo jugadores que están jugando en plata oro y en tanto en femenino lo mismo ¿no? o sea que vos ves que jugadores salen de alicante yo creo que lo que no hay es un plan B o sea y no hablo para ganarle a Valencia Vázquez porque es lo que dices tú con la alquería lo que hacen ellos es entrenar tú entrenas tres veces ellos entrenan cinco tú haces mil tiros ellos tienen máquinas de tiro tú te lastimas y tienes que ir al fisio que puedes y ellos lo tienen ahí pero yo no veo un plan B ya no te digo para ganar ¿no? para competir bueno para competir pero en qué sentido me dirías de plan B porque veo que al final yo creo que si no se hace un trabajo más serio en divisiones inferiores de buscar en algunos aspectos por ejemplo en el tema físico en el tema de vos decís bueno no puedo competir porque en este a nivel técnico táctico bueno pero a nivel físico sí puedes competir y yo veo que la estructura de los clubes cada vez se descuida más el tema de preparación física sí bueno eso es posible siempre ha habido tiempos y pocas en que la preparación física no ha sido más importante ahora bueno puede ser que prima un poquito más el tema técnico pero bueno si hablamos de competir ahora mismo con Valencia Vázquez eso nos tenemos que olvidar en Alicante no podemos competir entre comillas con el Real Madrid con el Barcelona con el Juventus con el Unicaja o sea no es nuestro nivel no es nuestro nivel pero lo que sí tenemos que competir es con el resto de equipos de la comunidad o sea no podremos no podremos competir o sea o se nos escapa Valencia Vázquez pero sí hay que estar a la altura de Tao Castellón sí hay que estar a la altura de Piquet Claré totalmente hay que estar a la altura del resto de los equipos que estamos hablando el problema que tenemos porque bueno pues igual son generaciones igual hemos tenido un bajón de generaciones y al final pues no ha salido lo que lo que tenía que salir tampoco tampoco estamos en la época en que un club era el que aglutinaba todo el talento todo el potencial de jugadores y bueno pues ese club pues conseguía al final bueno hablábamos de los centros conseguía pues llegar ahora en la política no es la misma o no hay esa vorágina mejor de conseguir decantar al resto de jugadores no de tablo de la ciudad de Alicante sino también de la provincia porque a la región no se suelen pecar jugadores de la provincia correcto y bueno pues bajas un poquito más el potencial bueno pero tampoco estaba en ese momento estaba en el estado pero también estaba Montemar Montemar también llegan pases finales lo que pasa es que bueno Montemar se nutre más un poquito más de la ciudad y necesita el conseguido generación para dar ese paso adelante pues nada esto es lo que dices tú generaciones trabajar 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 y yo creo que no nos tenemos que perder ese horizonte José Manuel de Vasca Alicantín muchísimas gracias y ya nos vemos la semana que viene de acuerdo un saludo un abrazo cuídate cuídate que sigas bien pues nada acá dejamos al compañero y bueno este tema al final siempre termina siendo charla de varios entrenadores qué pasa con la formación y hasta dónde vamos a llegar y siempre hay opiniones encontradas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer pero bueno yo la verdad que tengo muchísima ilusión en los entrenadores locales en los clubes locales y creo que podemos volver a estar en una por lo menos lo que lo decía recién José Manuel ya no hablo de competir con Valencia porque es muy complicado pero por lo menos tener nuestros equipos en la parte alta de la tabla pues nada vamos terminando el programa de hoy en los controles mi compañero Pedro como siempre la producción el gran Juan Delgado y ya nos vemos el jueves que viene aquí el que les habla Beto Moyo y bueno muchísimas gracias por todo hasta el próximo jueves este espacio es una producción urues pizzería Timoteo les esperamos en la calle San Mateo número 42 disfrute de nuestro clásico 3x2 en todas nuestras pizzas les ofrecemos ricas empanadas y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche un postre exquisito hacemos envío sin coste estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche llame al teléfono 965 14 54 47 y saboree todas nuestras especialidades rompemos los esquemas de la parrilla tradicional visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante zona plazo de toros Tibón carne y vino preserva tu mesa en el teléfono 965 03 99 38 Tibón asador grill hamburguesas con estilo propio también empanadas argentinas y postre gran variedad de cerveza reserva tu mesa o pídela a domicilio en www.toroypampa.com teléfono 603 809 822 Toro y Pampa Federico García Lorca 93 El Pla El Che No busques más En Aruma Móvel tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar sofás sillones armarios dormitorios muebles de jardín todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces Aruma Móvel les espera en la calle Carratalán número 33 esquina a calle Alverola en Alicante Nuestro teléfono de contacto es el 649 710 438 Snap Drive Tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante Hacemos revisiones cambios de aceite y filtros recarga de aire acondicionado mecánica rápida mecánica del automóvil somos especialistas en mecánica electrónica el mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo Todos los recambios nuevos y originales encuéntralos en Snap Drive primeras marcas del mercado Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan Estamos en la calle Dr. Juice número 49 en el barrio de Veralúa en Alicante Nuestros teléfonos son 966 300 816 y 623 0304 10 People see us